Estamos de viaje en este microbus sin pagar el peaje Préndete, saca de chispa al instante Listo mi gente, vamos a divertirnos, todos los de Yo Me Llamo, vengan para acá Nunca en mi vida había patinado con estos patines que son de cuatro llantas Entonces es muy diferente, son muy suaves, muy, te deslizas así rápido y te puedes caer Eso es bien desestresante, nos estamos divirtiendo a full, ya se aprendieron un poco a patinar Increíble mi gente, primera vez que patinamos, pero aparentemente me salió muy bien al principio, medio difícil, pero lo logramos Esto no es nada complicado, nada difícil, pero sí duele Se sintió todo el relax y toda la fuerza y el temor de perder el equilibrio En un carro colorado, traigo cien kilos de coca ¿Están listos? Mi vida me he subido a los autochocadores, creo que va a ser una experiencia única ¡Sáquenlos patines! ¡Sáquenlos patines! Me siento torreco ahorita Estamos a punto de ingresar a la cama elástica para que nos hagamos elástico Tanto, la verdad, tanto ensayo, tanto estrés a veces que uno tiene Esto, esto pues compara, ayuda, hay que divertirse Esto es ¡Yo me llamo!